Las fuerzas de seguridad y defensa de Níger revelaron que la cifra real de soldados muertos en el ataque contra un cuartel del ejército de Chinagodder fue 89, y no los 25 como se dijo en el primer informe oficial el pasado jueves. Según las Fuerzas Armadas de Níger, en el ataque del pasado jueves también fueron abatidos 77 extremistas islámicos, pero hasta el momento ningún grupo ha reclamado la autoría que se presume que sea obra de Al Qaeda en el Magreb Islámico, autora de ofensivas similares en el pasado. En tanto, durante las tareas de rastreo en el pueblo de Chinagodder en la frontera con Mali, donde se encuentra el cuartel, fueron apareciendo cadáveres de soldados que se tenían por desaparecidos. Los cadáveres de los 89 soldados fueron transportados hasta unas instalaciones militares en Niamey y enterrados en el pabellón de soldados mártires. Chinagodder es un pueblo en la región de Tilaveri, en el extremo suroeste del país, a solo unos 10 kilómetros de la frontera con Mali, donde se han incrementado los ataques por parte de grupos yihadistas en los últimos meses. El 10 de diciembre, en esa misma región de Tilaveri, también fronteriza con Burkina Faso, 71 soldados murieron en Inates. En una operación reivindicada por el grupo Estado Islámico, el peor ataque en Níger desde el resurgimiento de las acciones yihadistas en 2015.